No tiene mucho sentido que yo presente a alguien como J.M. Mulet, uno de los científicos y divulgadores más célebres de la ciencia española actual, y a quien todos ustedes conocen de sobra. No obstante, aquí va un breve repaso biográfico suyo. J.M. Mulet es catedrático de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que trata de desarrollar plantas tolerantes a la sequía y al frío. También dirige el Máster en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. En su faceta de divulgador científico ha publicado obras diversas, como los productos naturales Bayatimo y Comer sin Miedo, que fue premio Prisma 2014 al mejor libro de ciencia editado en castellano, Medicina sin Engaños, La Ciencia en la Sombra, Transgénico sin Miedo, Qué es Comer Sano y Qué es la Vida Saludable. Colabora con diversos podcasts y programas de radio, y también es autor de la sección Ciencia sin Ficción en el País Semanal, de fotogramas de la ciencia en la revista de divulgación científica Métode, y del blog Tomates con Genes, además de ser, en sus propias palabras, un tuitero compulsivo. Lleva más de 15 años arrimando el hombro en nuestra asociación ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. En sus palabras, quiere dirigirse a nosotros para dejar claro qué es el CRISPR, una modificación genética que no implica transgénesis, y qué es un transgénico. CRISPR es una palabra con la que nos estamos familiarizando en los últimos años, algo que se descubrió hace dos décadas en las salinas de Torrevieja, tiene un impacto mundial en salud, alimentación y tecnología, y como en toda tecnología, han salido los bulos y mentiras, tanto los que hablan de presuntos peligros que no existen, como los que proponen soluciones mágicas que poco tienen que ver con esta tecnología. Pero sabemos exactamente qué es CRISPR y para qué sirve, en qué nos puede afectar. Escuchen a JM Mulek, escuchen, que incluso alude a un poema de ir y arte. Hola, ¿qué tal? Pues nada, me ausento un momento de mi retiro playero, me quito el kit imprescindible para bajar a la playa, y comparto con vosotros esta presentación con el CRISPR, que se ha titulado CRISPR y mitos, aunque yo quería haberla titulado Jorge al borde de un ataque de nervios, más que nada porque creo que sobre la fecha inicial que me dieron, llego como con mes y medio de retraso, y sé que tengo a Jorge al borde del ataque de nervios por todos los retrasos, pero Jorge, perdona, ya sé que lo haces muy bien, ya sé que no hay cosa que fastidie más que los retrasos, pero he tenido unos meses muy jodidos. Pero bueno, sí, vamos a ello. Bueno, queridos amigas y amigos escépticos todos, camaradas, compañeros de fatigas, vamos a hablar un poco de el CRISPR y los mitos, es decir, después de tanto tiempo hablando de transgénicos, ya vale la pena evolucionar un poco, cambiar, aunque sobre transgénicos hay mucho que hablar, y ya os han hablado, y además estoy seguro que muy bien, pues yo voy a cambiar un poco el rollete. A ver, por enlazar con las presentaciones anteriores, ya os han explicado que un transgénico es básicamente hacer un copia-pega, coges un trozo de ADN de un sitio, de un organismo, y lo metes en otro. Decir que esto que parece tan artificial, que parece tan nuevo, pues hombre, tampoco es que hayan inventado la sopa de ajo, porque, pues hombre, en agricultura desde el neolítico se hacen injertos, la mayoría de los frutales, las viñas y otros muchos cultivos, tienes una planta que es el pie de injerto, que se busca una planta que sea muy resistente y muy fuerte, y sobre ella se injerta otra planta, que es la que da la fruta de mejor calidad, o la que más nos gusta. ¿Por qué se hace eso? Pues igual, porque la planta que da la fruta de mejor calidad resiste muy mal el suelo, se adapta muy mal, y con eso puedes tener lo mejor de cada planta. Esto, que es una técnica agronómica de lo más habitual, resulta que también implica un intercambio de genes entre los dos organismos. Por lo tanto, si tienes un almendro que te da albaricoques, cosa que es bastante frecuente, pues ahí estás cambiando genes, y nadie ha dicho nada en estos años, pero bueno. Ya para acabar con los transgénicos, deciros que hombre, que habrá mucho mito, habrá mucho de todo, pero la tecnología ha triunfado, es la tecnología agrícola que más rápida implantación ha tenido, y cada vez son más los países, y cada vez es más la superficie que se dedica a este tipo de activo. Y de hecho, pues prácticamente toda la soja, el algodón, y gran parte del maíz y de la colza son transgénicos. Pero bueno, vamos ya al medio. ¿Qué es el CRISPR? Bueno, el CRISPR es una cosa que es un fenómeno natural, de la misma forma que con los transgénicos, también lo que hicimos fue aprovechar un proceso natural, con el CRISPR hemos utilizado un fenómeno natural. ¿Cuál es el fenómeno natural? Bueno, pues aquí tenéis a Francis Mójica, que cuando estaba trabajando en la Universidad de Alicante, donde todavía trabaja, estaba investigando organismos extremófilos que vivían en las salinas de Torrevieja, a escasos 200 kilómetros de donde me encuentro ahora. ¿Qué descubrió? Bueno, en aquella época se hacían las secuenciaciones a mano, se hacían unos geles muy grandes, y se veían unas bandas, entonces vio que había un patrón de bandas que se repetía. Y era un poco raro, de hecho, como cuenta él mismo, él pensó que era un error. Al final descubrió que no, que ese patrón existía. Y además, lo más curioso es que ese patrón de bandas que definía una secuencia, correspondía a consecuencias de ADN de virus. Entonces, el problema es, ¿qué hace un ADN de virus en el genoma de una bacteria? Bueno, el tema es que investigando en este proceso, lo que descubrieron es que las bacterias son atacados por unos virus que se llaman fagos. Entonces, las bacterias desarrollan un mecanismo de defensa. Cuando una bacteria es atacada por un fago, pero sobrevive, lo que hace es insertar parte del ADN del fago en su propio genoma. Y le inserta un sistema, que es lo que se llamó el CRISPR y la proteína Cas9, de forma que si ese mismo fago, un fago parecido, vuelve a atacarle, ese sistema reconoce la secuencia de ADN del fago y con una técnica que utiliza ARN, es capaz de guiar a una proteína que se llama Cas9 específicamente hacia la secuencia del fago y cortarlo. Por lo tanto, es una especie de mecanismo de defensa, un sistema inmune que tienen las bacterias contra los fagos. ¿Qué ventaja tiene o por qué tiene este sistema de defensa? A ver, las bacterias tienen sistemas de defensa contra virus que ya conocemos desde hace tiempo, que son las enzimas de restricción, que son unas enzimas capaces de cortar ADN, enzimas que también utilizamos en el laboratorio de biología molecular. Claro, el problema de esas enzimas es que no saben distinguir entre el ADN de la bacteria y del virus. Ellos reconocen una secuencia determinada, pero si esa secuencia está en la bacteria, lo cortan. Es decir, te pueden hacer daño a ti mismo. Hay mecanismos de protección como metilar el ADN, etc. También hay otro tipo de enzimas de restricción que cortan a la brava, pero claro, es el mismo problema. ¿Cómo distingue un ADN de un virus de un ADN de bacterias? El sistema este era la creme de la creme porque dirigía el corte hacia una secuencia en concreta y luego tenía otra ventaja. Era heredable. Es decir, la descendencia de esa bacteria tendría esa información genética sobre los virus, por lo tanto, era como una inmunidad que se podía transmitir a toda la descendencia. ¿Por qué? Porque estaba en el genoma y todo lo que está en el genoma se hereda. Por lo tanto, lo que había descubierto era, vamos, oro fino. ¿Cuál fue el problema? Que no se lo creyó nadie. Sí, es decir, digamos que fue un descubrimiento muy avanzado a su tiempo que las bacterias tuvieran un sistema tan refinado y que además este sistema fuera heredable, pues contravenía todo lo que se sabía y en vez de publicarlo en Science o en Nature, que hubiera sido lo que hubiera tocado, acabó publicándolo en una revista buena, pero obviamente de otro nivel. Luego, aparte, a ver, esto ya es opinión mía, es que le puso un nombre un poco sexy, muy poco sexy, muy poco comercial. Es decir, llamarle CRISPR ya es raro, pero es que CRISPR es la abreviatura de Clustered Regularly Inter-Space Short Palindromic Repeats. A ver si soy capaz de traducirlo, porque aprendérmelo no me lo he aprendido. Lo tengo que leer. Repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas y agrupadas regularmente. A ver, con este nombre, ¿cómo vas a venderlo? A veces a los científicos nos hace falta algo de marketing, porque esto es el típico que te digo, no, no, cámbiale el nombre, porque así, claro, no te lo van a publicar en Science, porque es que tiene un nombre que tienes que estar pensando de lo media hora. Y bueno, porque ahora ya le hemos llamado CRISPR, que suena un poco a patatas fritas, y así es más vendible, porque, vamos, desde luego poniendo nombres, no. Y de hecho, el nombre, por cierto, se lo puso también Martínez Mójica, que esto también fue una disputa, porque había un holandés que dijo que lo había puesto él. Lo que pasa es que es una persona que tiene la costumbre de guardar mails y tuvo y tiene guardado el mail original en el que proponía el nombre. ¿Qué pasa? Bueno, pues normalmente la naturaleza hace procesos y nosotros aprendemos a modificarlos y a utilizarlos. Cuando hacíamos plantas transgénicas, lo que hacíamos era coger una bacteria que era la Agrobacterium tumefaciens, también llamada Rhizobium radiobacter, que en su ciclo natural lo que hace es meter ADN en el ADN de una planta y entonces lo que hacíamos era cambiar el ADN que metía para que metiera el ADN que queríamos nosotros. Es decir, un proceso natural que nosotros modificamos un poco, de la misma forma que cuando hacemos un injerto de forma artificial, ponemos dos plantas diferentes juntas. Pues cuando se descubrió el CRISPR se vio que era un sistema que dirigía toda la maquinaria para cortar hacia un punto concreto del genoma y era el punto donde tú querías meterlo. Ostras, esto nos permite hacer una edición de genes. ¿Qué quiere decir? A ver, cuando tú haces un transgénico, copias y pegas. En cambio aquí lo que te permite es ir a la parte del genoma que quieras, poner el cursor y cambiar, hacer un pequeño cambio que puede ser 4 o 5 nucleótidos, es decir, 4 o 5 piezas del ADN, pero eso te puede permitir que un gen en concreto deje de expresarse. O eso te puede permitir hacer una mutación en concreto. O eso te puede permitir quitar un represor y que un gen se exprese más. Es decir, tienes una herramienta súper potente para modular el genoma, pero a nivel ya de nucleótido individual. Cosa que ninguna herramienta te lo permitía hasta entonces. Y luego hay un tema legal. Claro, tú en un transgénico la definición dice que estás insertando ADN de un organismo en otro. Aquí no estás metiendo nada de fuera. Aquí estás haciendo un cambio mínimo en el propio ADN de la planta o del animal. ¿Qué pasa? La mayoría de países que lo han regulado, y empiezan a ser ya muchos, ahora ya tenemos regulación en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, como siempre los últimos Europa que nos lo estamos pensando. Dicen, esta modificación no se puede considerar que sea un transgénico. Por lo tanto, la normativa que tenemos, que es súper estricta y súper dura para transgénicos, no se aplica a los CRISPR. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un proceso regulatorio mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se considera que la modificación que se ha hecho al no poner ADN de una especie en otra es una modificación, digamos, mucho más light y no implica un proceso regulatorio tan estricto. De hecho, en Estados Unidos ya tienen, por ejemplo, unos champiñones modificados que ha creado la Universidad de Purdue que no se pardean cuando los cortamos. Esto lo han hecho cortando simplemente un gen de una enzima que se llama oxidasa. Europa. A ver, en Europa algunos países se han manifestado porque tendríamos que tener una regulación parecida a la que hay en Japón o a la que hay en Estados Unidos. El problema es que en Europa somos de pensarlo todo mucho y de ponernos a discutir si son galgos o son podencos como la fábula de Iriarte o de Samaniego. Perdóname, Antonia. Y que mientras discutimos, como dos liebres, vendrá el galgo o el podenco y nos comerá entero. Es decir, vendrán China y Estados Unidos y lo tendrán todo listo para comercializar y nosotros todavía no tendremos el marco regulatorio. En Europa todavía no hay una ley que regule el uso de CRISPR. Y ya estamos yendo tarde. ¿Por qué? Porque cuando se comercialice, si tú no lo tienes y el resto de países lo tienes, te van a sacar ventaja. ¿Qué es lo único que hay? Lo único que hay es una sentencia de un juez francés que, cogiendo los argumentos de un sindicato agrario francés, que es un sindicato agrario donde está José Bové de corte ecologista, ya sabéis, estos sindicatos agrarios que destrozaban campos de transgénicos, por cierto, y que antes eran los que volcaban camiones de verdura española en Perpiñán, ¿os acordáis? Los mismos. Que luego vienen los partidos aquí ecologistas y los invitan a sus actos. Curioso. Pero bueno, lo que iba. Ha cogido los argumentos de ese sindicato y ha hecho una sentencia diciendo que mientras no haya una regulación, un CRISPR en Europa se tiene que regular como un transgénico. A ver, si este juez algún día hace una sentencia sobre la ley de la gravedad, volamos todos. ¿Por qué? Pues obviamente porque esa sentencia, desde el punto de vista científico, es aberrante. Es decir, ha cogido argumentos malos y los ha asumido como propios. No tiene ningún sentido. Pero ahora mismo, mientras no haya una ley, provisionalmente la única documento legal es una sentencia, lo que se llama jurisprudencia o técnicamente un precedente, porque jurisprudencia emana del Tribunal Supremo y esto ni siquiera ha sido un Tribunal Supremo. Pero en fin, es lo que hay. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos quedando atrás. Pero, ojo, primera, esta técnica va muy rápido. Yo mismo, en mi modestia, os puedo decir que ahora mismo la estoy utilizando en mi laboratorio con un proyecto financiado por fondos europeos. O sea que no es nada complicado de hacer y si la estoy haciendo yo en mi laboratorio aquí en Valencia, la puedo hacer cualquiera y la estoy utilizando en plantas de cultivo. Y hasta aquí puedo leer. Como diría la del 1, 2, 3. Pero bueno, a lo que íbamos. Esto es un menú que se sirvió en el Congreso de la Sociedad Europea de Biotecnología en el año 2017. En el menú, la col, estas hojitas que veis de aquí, ya habían sido modificadas por CRISPR y de hecho así lo pusieron en la minuta. A ver, el CRISPR tiene una diferencia muy grande con los astrénicos, que ya os he contado, que es que no metes ADN de fuera, pero tiene otra diferencia peculiar. La diferencia peculiar es que cuando tú pones, haces una modificación por CRISPR, a día de hoy no tenemos herramientas para saber si esa modificación ha sido espontánea, ha salido tal cual, o si esa modificación se ha hecho por CRISPR. Es decir, hay modificaciones, mutaciones espontáneas o mutaciones que se pueden inducir por técnicas antiguas, poniendo radioactividad, productos químicos, etc., cuyo resultado es exactamente igual que una mutación por CRISPR. ¿Cuál es la diferencia? Por CRISPR directamente vas al meollo y por las técnicas antiguas, técnicas que están perfectamente admitidas y que son las que se utilizan en todo lo que comemos, incluyendo lo ecológico, las técnicas antiguas eran hacer mutaciones a lo bestia y seleccionar si había alguna que te interesaba. Claro, cuando tú registras una variedad nueva, ahora mismo no tienes herramientas para saber si esa variedad ha sido una variedad espontánea que tú has seleccionado o ha sido una modificación hecha por CRISPR. ¿Estáis entendiendo lo que os estoy diciendo? Ya puede decir el juez francés lo que quiera, porque si una empresa presenta una variedad y dice que la ha obtenido por técnicas clásicas, a ver cómo demuestra alguien que la ha obtenido por CRISPR, ¿cuál es la...? El resultado es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Por técnicas clásicas pueden ser 10 años de trabajo con todo el coste que eso supone, por CRISPR puede ser un año de trabajo. Simplemente es pegar un escopetado de perdigones, hacer una mutación a lo bestia y seleccionar o hacer la mutación exactamente donde quieres. Anécdota. Cuando los transgénicos, un transgénico es muy fácil de detectar. En el sistema de alerta alimentaria de la Unión Europea hubo notificaciones de que China estaba exportando transgénicos que no estaban registrados. Es decir, que estaba haciendo transgénicos que no había registrado, por lo tanto, se detectaron y se frenaron. Con los transgénicos era muy fácil. Imaginad ahora que no tenemos herramientas de análisis. Ahí lo dejo. Bueno, hay que decir que los CRISPR tienen muchísimas aplicaciones. No solamente modificar plantas o animales para agricultura o ganadería, que es la que os he hablado porque es en la que yo trabajo. Por ejemplo, ya se están utilizando y se están haciendo liberaciones en Florida, se hizo el año pasado, de mosquitos modificados por CRISPR para prevenir plagas. A ver, sistemas para prevención de plagas. Hay muchas plagas que se transmiten por insectos. Malaria, chikungunya, dengue, chagas, etc. Tú puedes utilizar insecticidas. ¿Qué pasa? Los insecticidas no son específicos. Se cargan todos los insectos, buenos y malos. Y además, a la larga, se generan resistencia. Si no hay otra cosa, insecticida. Siguiente paso. Machos irradiados. tú puedes seleccionar machos de la especie de insecto que transmite la enfermedad, darles un chute de radioactividad para que se queden estériles y liberarlos. ¿Qué pasa? La mayoría de insectos solamente copulan una vez en su vida. Me acordaos de la mantis religiosa. Vale, pues hay insectos que no es lo mismo pero parecido. Si tú tienes un montón de machos estériles en el ecosistema, ¿qué pasa? Pues que cuando escopulen con las hembras no tendrán descendencia y controlas la población. Claro, ¿cuál es el problema? Que primera, la esterilización no es al 100%, con lo cual siempre hay un porcentaje que estás tú favoreciendo, aunque obviamente bajas los niveles totales, y que lo que puedes hacer es controlar pero nunca puedes erradicar del todo con este. ¿Por qué? Porque siempre va un porcentaje que no sean estériles que irán manteniendo y claro, en la siguiente generación los que no sean estériles se harán por todo, por presión darwiniana. Es decir, si los estériles no tienen descendencia pero hay un porcentaje muy pequeño de no estériles, en la siguiente generación los no estériles ocuparán todo el nicho. Por lo tanto, es una estrategia que funciona en el corto plazo. Pero en cambio con CRISPR tenemos un sistema que es un jet drive. voy a ver si soy capaz de explicarlo. Si tú metes un gen modificado, pues en la primera generación tendrás una copia del gen modificado y una copia del nativo. Esto es lo que se llama un heterocigoto que tiene dos copias diferentes. cuando ese animal se reproduzca pues va a pasar solamente una copia modificada. Para que esa copia modificada por ejemplo produzca esterilidad si necesita estar en dos copias pues solamente conseguirás esterilidad cuando un heterocigoto se cruce con otro heterocigoto y en ese caso solo tendrás un 25%. El resto no serán estériles. No parece un sistema muy efectivo. Pero si esa esterilidad le metes una construcción de CRISPR cuando tengas un organismo heterocigoto CRISPR se activa y lo que hace es modificar el gen del otro cromosoma y esa modificación hace que produzca también esterilidad. ¿Cuál es su ventaja? Lo que era un heterocigoto se convierte en un homocigoto. Es decir tú estás inseminando con una copia del gen que produce esterilidad pero los que reciben esa copia en vez de tener una por efecto de CRISPR tienen dos. ¿Qué consigues? Que la población se haga estéril en muy poco tiempo muy pocas generaciones y así consigues controlar las poblaciones. Esto que suena tan a ciencia ficción porque es un gen que modifica al otro parece ya casi un alien esto ya se está haciendo en Estados Unidos para controlar la malaria. Hay muchas más aplicaciones por ejemplo la ventaja de que puedas hacer mutaciones a la carta te permite por ejemplo cuando estás investigando enfermedades raras hacer lo que se llaman ratones avatar que son ratones que tienen exactamente la misma mutación que tiene una enfermedad concreta y eso es una herramienta de estudio súper útil. Por lo tanto como todo pues es una técnica de biología molecular que sirve para un montón de cosas. A ver, los transgénicos se ha hablado solamente de la agricultura pero las vacunas del COVID son transgénicas la insulina es transgénica y nadie se ha quejado. Pues con esto es lo mismo de CRISPR os hablarán seguramente de la agricultura y de la alimentación pero tienen muchísimas aplicaciones en medicina en control de plagas que nadie os va a hablar. Para eso me tenéis a mí. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, como esto es un congreso escéptico vamos a dar un poco de caña vamos a hablar de los mitos porque sabéis lo que pasa muchas veces con la prensa, ¿no? Cuando tienes que informar del CRISPR ¿cuál es la fuente más confiable? ¿El científico o el que va vestido de vaca? Pues ya sabéis que hay muchos medios de comunicación que para hablar de biotecnología durante mucho tiempo por suerte cada vez menos, todo hay que decirlo. Pero ya sabéis que cuando hay que hablar de biotecnología cuando hay que hablar llaman al que va vestido de vaca porque hombre una persona que es un activista de determinada organización y se viste de vaca o se viste de cerdo debe de ser una persona súper confiable debe de ser vamos lo más de lo más. Ay ¿qué están diciendo los grupos ecologistas que han hecho las campañas sobre los transgénicos del CRISPR? Bueno pues la verdad ¿os suena que han dicho? ¿lo tenéis presente? Es decir campañas antitransgénicos seguro que a todos os suenan de hecho os he puesto una foto de una no queremos transgénicos yo me pregunto por cierto estos han vacunado porque la vacuna del COVID es transgénica bueno ahí lo dejo ¿han dicho algo del CRISPR? Bueno la verdad es que han dicho algo pero han dicho prácticamente poco ¿por qué? pues porque ya sabéis que los grupos ecologistas a fin de cuentas son multinacionales y que las campañas están enfocadas por marketing es decir tienen que hacer campañas que tengan éxito mediático para que más gente pague la cuota no hay otra entonces han dicho poco ¿por qué? porque es una campaña difícilmente vendible para empezar tiene un nombre poco sexy CRISPR no asusta tanto como transgénico segunda es complicado de entender es decir no es decir pones un gen no puedes decir pones genes de rata en una lechuga que es lo que dijeron no pones genes de escorpión en una zanahoria que hay imágenes o pones un bebé en un tomate esto también no me estoy inventando nada son imágenes de campañas aquí CRISPR ¿cómo metes miedo a la gente con el CRISPR? y lo que han intentado ha sido bastante torpe y con muy poco éxito aquí hablan por ejemplo de Generation of Now de que hay unos nuevos transgénicos que no se entienden aquí por supuesto New Report esto es de Amigos de la Tierra la edición génica en agricultura nuevos riesgos para la salud y para el medio ambiente hay que decir que hace 30 años alertaban de los riesgos de los transgénicos en salud y en medio ambiente y esta es la hora todavía los estamos esperando pero ellos ya están asustando sobre salud y medio ambiente y bueno como siempre los más divertidos Greenpeace le llaman al CRISPR los nuevos transgénicos a ver amigos de Greenpeace no tenéis ni puta idea un CRISPR no es un transgénico y el día que queráis os lo explico vale que como herramienta de marketing estáis diciendo que un CRISPR es un nuevo transgénico pero es mentira no tiene nada que ver nada entonces desde el punto de vista que están diciendo esto ay por supuesto sacan la foto de la mazorca que no me cabía en el pantallazo pero bueno es la foto típica de la mazorca con los dientes y todo esto que han utilizado en todas las campañas vamos que están reciclando material pero ya os lo digo ellos mismos se han dado cuenta que es una campaña complicada de vender que va a ser difícil meter miedo con algo que no sabes ni pronunciar ni entiendes exactamente lo que es y ha sido todo bastante light o sea y esperemos que se mantenga así que bastante por el saco dieron con los transgénicos y en Europa esto nos ha costado bastantes problemas y nada muchas gracias esto es lo que quería deciros seguir con el congreso hasta ahora